por ser testigos y estar presente en esta toma de protesta. Quiero agradecer a mi amigo Ramiro Ávila, presidente municipal y primer priista de este municipio por los esfuerzos realizados, por el trabajo que está realizando como alcalde y por eso Ramiro yo te felicito mucho porque gobernar en estos tiempos no es fácil. Las circunstancias a las que te has enfrentado son muchas. Circunstancias, situaciones novedosas que no me van a dejar mentir expresidentes municipales que se encuentran aquí presentes. Por eso Ramiro vale la pena decirte échale más ganas, van muy bien y estar representando muy bien a los periodistas. En lo personal es un día especial porque aparte de estar con ustedes y estar aquí en Coyuca, para mí es muy importante la presencia del diputado Manuel Añorbe. Muchas gracias diputado, gracias, sobre todo... Sobre todo porque quiero informarles a ustedes, sobre todo a aquella gente que no tenga el dato preciso, el diputado federal Manuel Añorbe es nuestro único diputado federal para los guerrerenses. Y entiendo la carga que tiene él porque yo ya fui dos veces diputado federal y en tiempos de bonanza fui coordinador de los diputados federales de nueve diputados federales y aún así no notábamos abasto por todo el trabajo que teníamos que realizar en la Cámara y sobre todo traer beneficios para Guerrero. Por eso entiendo y reconozco el trabajo del diputado Manuel Añorbe porque es el único representante que tenemos en la Cámara Baja con todos, todos los presidentes municipales para que les ayude en la gestoría y no me va a dejar mentir Ramiro de que de parte del doctor Manuel Añorbe ha habido gestoría importante en esta administración. Por eso, muchas gracias Manuel y felicidades por el trabajo que está realizando. Asimismo agradezco la presencia de la diputada Julieta Fernández una mujer que se está destacando por figurar, no por ser la esposa de Manuel Añorbe sino por ser una mujer comprometida con las clases sociales una mujer que está enalteciendo a la Cámara, a los diputados y sobre todo por lo que ella hemos visto que está realizando y la huella que está dejando no tan solo en Acapulco en muchas partes del Estado. Por eso, muchas gracias por estar aquí presente. ¡Julieta! ¡Julieta! De manera muy especial quiero decirle y felicitar a mi compañera a Pilar Radillo. Pilar Radillo es la secretaria general del frío del Estado. Pero independientemente de su labor como secretaria general vimos la complejidad de ciertos municipios vimos situaciones difíciles que teníamos que sacar de manera unánime y le pedí a Pili Pili es importante tu presencia en Coyuca de Benítez para que puedas ayudarnos a reestructurar el comité municipal. Por eso el trabajo que Pilar ha realizado y seguirá realizando unos días más aquí en Coyuca en lo personal lo reconozco y creo que ustedes no me van a dejar mentir. Pili estuvo en todo momento con ustedes. ¡Bravo! Estuvo constantemente aquí en Coyuca platicando con todos los que aspiraron a ser dirigentes municipales y de ellos y gracias al trabajo de Pilar pero sobre todo a la voluntad que demostraron cada uno de ustedes hoy y es una realidad y están ustedes siendo testigos de este acto importante de lo que es la reestructuración del comité municipal. Pili muchas gracias y felicidades de veras que todos los trabajos. ¡Viva Pilar! ¡Viva la maestra! Gonzalo Maestra Isidra hoy están asumiendo ustedes una responsabilidad gracias en primer lugar al esfuerzo que ustedes han realizado como periodistas pero sobre todo a la confianza que todos los aspirantes y que muchos periodistas han depositado en ustedes. hoy empieza una nueva etapa del PRIismo en Coyuca de Benítez una etapa donde tenemos que trabajar muy de la mano donde estaremos mucho en comunicación donde tendremos que analizar los diferentes programas donde vamos a ver juntos la credencialización que el día de hoy se inicia en este municipio de Coyuca y donde vamos a empezar ya a operar los programas de promoción del voto escoger a las o a los mejores representantes en materia electoral para que desde estos momentos empiecen a recibir la capacitación que se requiere y nos puedan representar el día de las elecciones el trabajo es mucho por eso yo te pido Gonzalo yo te pido maestra Isidra y bien como lo dijiste en tu discurso Gonzalo porque en realidad eso es lo que queremos de los dirigentes municipales que sean humildes que sean sencillos que tengan esa característica que es básica en política escuchar actuar resolver ser cuatro bandes con el presidente municipal pero sobre todo crear un buen ánimo en la militancia queremos seguir ganando en Coyuca queremos recuperar los espacios perdidos en el resto del estado empezamos a organizarnos de una manera muy positiva pero sobre todo tenemos que ir fomentando la unidad al interior del partido eso es básico ustedes los habitantes de este municipio ya han sido oposición en varias ocasiones en tres o cuatro ocasiones han sido oposición y saben lo difícil que es estar con un personaje político que es ajeno completamente a nuestro partido por eso hoy que hemos recuperado la presidencia municipal tenemos que conservarla pero sobre todo tenemos que incrementar el número de votos en este lugar y la mejor manera es organizándose en segundo lugar uniéndose dejemos a un lado los rencores dejemos a un lado las envidias dejemos a un lado esos malos momentos que nos han hecho mucho daño perdonémonos entre nosotros hagamos un gran esfuerzo de reconciliación priista para poder transitar a los triunfos que se requieren en este 2015 busquemos las alianzas no tan solo con los partidos políticos que han sido ya en su momento afines al PRI busquemos busquemos las alianzas en la sociedad civil Coyuca de Benítez se caracteriza por tener un gran número de asociaciones civiles tenemos que recobrar la confianza de esa gente que está en frente de nosotros y que lamentablemente en estos momentos no coincide con el PRI por eso tenemos que actuar así Gonzalo tenemos que actuar y estar muy cerca de la gente tenemos que saber qué piensa cada uno de ustedes y actuar en consecuencia por eso las alianzas son esenciales el voto duro del PRI no es suficiente para ganar una elección ni le estemos apostando a la división de las izquierdas eso es el otro cuento eso es el otro cantar hoy tenemos que organizarnos y prepararnos para el peor escenario que pueda darse en este municipio por eso yo invito a los expresidentes municipales y me da mucho gusto que estén aquí presentes la licenciada Alba Ávila yo le agradezco mucho a mi amigo Alberto de los Santos le agradezco mucho al licenciado Jesús Herrera Vélez también muchas gracias muchas gracias por su presencia a la exdiputada federal María del Socorro Benítez muchas gracias por estar muchas gracias por estar aquí presentes ustedes al igual que el resto de los periodistas juegan un papel importante aquí nadie sale sobrando ya lo mencionó nuestro presidente Gonzalo aquí nadie tiene que quedarse sin hacer nada aquí todos tendrán una responsabilidad por eso te pido Pili como delegada y secretaria general del PRI del Estado que junto con Gonzalo y con la maestra Isidra integren a todas las expresiones a todos aquellos que aspiraron a ser presidentes del PRI a las tareas del partido que nadie se quede sin su trinchera y que aparte nuestros expresidentes municipales y exdiputada federal coadyuven de los trabajos yo les pido a cada uno de ustedes que acepten la invitación de este partido para que puedan colaborar queremos que esa experiencia que ustedes tienen la puedan aplicar al interior del PRI queremos que sus conocimientos que son esenciales en todo momento podamos aplicarlos en este proceso que se avecina ya han de estar todos enterados de que el proceso electoral se adelanta ya no va a ser en el mes de julio va a ser ahora en el mes de junio por eso nuestras codicidencias con el diputado Manuel Añorbe a que se tenga que hacer una reforma constitucional en el Estado para que se homologuen los procesos tanto el federal como el local para que los actuales consejeros electorales y magistrados puedan seguir en esos cargos porque requerimos en estos momentos la experiencia de todos los actores en materia electoral y política y que necesitamos forzosamente que el resultado en esta elección del 2015 no haya ninguna mancha porque estamos seguros de que el PRI va a recuperar la gubernatura eso que no les quede la menor duda estamos trabajando para eso para que el 2015 la máxima magistratura sea para el PRI y que los municipios y que los municipios que lamentablemente están en manos de partidos distintos al nuestro pasen a las pilas del PRI estamos trabajando y mandando mensajes de unidad mandando mensajes de unidad a todo el PRI que se vencen pero sobre todo a la sociedad civil que en el PRI no hay conflictos que en el PRI no hay divisiones que en el PRI tenemos la capacidad suficiente para superar cualquier diferencia política que en el PRI entendemos perfectamente que no hay pleitos eternos que en el PRI entendemos que unidos y trabajando vamos a lograr mucho mucho por eso les pido amigas y amigos de Coyuca ayúdennos confíen en el PRI hagan de este partido la gran fortaleza que en estos momentos se requiere Guerrero ya no puede tener otro gobierno emanado de las pilas de las izquierdas Guerrero ya no aguanta eso recordemos la tranquilidad la que vivíamos todos los guerrerenses cuando el PRI gobernaba recordemos nuestra situación económica cuando el PRI gobernaba por eso es necesario que este cambio se dé que este cambio efectivo y necesario se dé y que todos lo demostremos en el 2015 muchas gracias amigas y amigos muchas gracias por confiar en el PRI pero sobre todo muchas gracias por estar aquí en este evento tan importante felicidades ok ok más Gracias.